Música Tras consolidarse no solo como el mensajero móvil más usado en el mundo sino también como la app más popular del planeta, WhatsApp prepara varias novedades para el 2019. Tal como repasamos en TNT no, el mensajero podría sumar sus propias criptomonedas para hacer transferencias, acceso al contenido a través de la huella digital y un nuevo modo oscuro, entre otros agregados. Además hay una novedad poco deseada, incluirá publicidades luego de muchos años de sobrevivir sin anuncios. Ahora, gracias a una versión beta de la app, sabemos que WhatsApp prepara nuevas opciones para gestionar las imágenes. Cabe señalar que estas funciones ya están disponibles hace un tiempo en iOS y que después de las pruebas se espera que llegue al batallón de equipos con sistema operativo Android. ¿Cuáles son las novedades para las imágenes? En su versión 2.19.18, el mensajero propiedad de Facebook tiene un renovado menú de opciones para las fotografías. Algunas funciones desaparecen, otras son nuevas y algunas cambian de posición. Un agregado interesante es la posibilidad de saber en qué chat se compartió la imagen gracias a la función, mostrar en el chat. La misma opción funciona para los videos, y muestra el contenido en la conversación original. El menú actual a la izquierda y el nuevo, en beta, a la derecha, imagen, webeta info. Para descongestionar este menú, en la nueva versión, las opciones, establecer como perfil, establecer como ícono del grupo, y, usar como fondo, se incluyen dentro de una misma categoría que las agrupa y se llama, establecer como. En el menú actual encontramos, rotar a la izquierda y, rotar a la derecha. En la nueva versión solo aparecerá, rotar, que sirve para girar la imagen hacia la derecha. Como señalamos más arriba, se espera que después del periodo beta, este nuevo menú para las imágenes llegue a la versión estable de WhatsApp para Android. Punto. Se estima que esto ocurrirá sin demasiada demora, en las próximas semanas los usuarios ya verán el cambio en el mensajero. ¡Gracias!